¿Qué es el objetivo de la policía? ¿Cómo se llama ella? Patriciana Castro Muñoz ¿En dónde reside ella? Al frente del barro de Naranjo, en una isla ¿Se sabe el número de teléfono de ella? Sí, sí ¿Cómo es Díbalo Puerto Calo? 350-387-3541 ¿Entender los derechos que tiene como persona capturada? Bueno, ya posteriormente, aquí podemos observar el revolver, cual portaba al joven al momento de su captura En esos momentos, va a ser trasladada a las instalaciones de la Fiscalía de Puerto Barrio para revisar los datos suficientes ¿Entender los derechos que tiene como persona capturada? ¿Qué es el objetivo de la Fiscalía de Puerto Barrio para revisar las instalaciones de la Fiscalía de Puerto Barrio?